4. Leonor cruza todos los límites con un ultimátum que sacude a la reina Leticia. Las noticias relacionadas a la princesa Leonor, 17 años, no cesan en la palestra de los medios de comunicación tras avecinarse una fecha crucial en su vida. La celebración de su mayoría de edad, que tendrá lugar el próximo 31 de octubre, donde celebrará sus 18 años rodeada de sus seres más queridos y cumpliendo a rajatabla con su compromiso institucional. Algo que supone una agenda apretada y supervisada al milímetro por su madre, la reina Leticia, 51 años, quien se encarga desde antaño de velar por su imagen pública. No es un secreto que la monarca nacida en Oviedo esté muy comprometida con todo lo relacionado al cuidado personal, académico de sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, pero todo indicaría que las cosas podrían cambiar de cara a dicho festejo. En otras palabras, la tensión comenzaría a crecer en el Palacio de la Zarzuela tras conocerse la última novedad en torno a la actitud de la futura reina de España. Si bien la primogénita de los reyes de España se parece mucho a su progenitor, debido a que porta un carácter noble, carismático y bondadoso, es ahora cuando el portal digital Salsa Rosa asegura que se habría revelado contra las estrictas directrices de Leticia Ortiz. Algo que supuso traer consigo el mayor temor de la soberana, en torno al rol que cumple dentro de la Casa Borbón, ya que es consciente de que en algún momento será sustituida por su descendiente. ¡Gracias!